Y gracias a Agua Linda, a pureza natural, porque Agua Linda te cae bien, hablemos de lo que es la categoría sub-17 del equipo de Xelajú Mario Camposeco, que se preparó esta semana para estar en el partido de la gran final de esta categoría, disputarse este próximo sábado a partir de las 12 del mediodía en el Estadio Guillermo Slowin de Amatitlán, a un solo partido, la final, enfrentando al conjunto de Siquinala, el otro finalista del torneo Clausura 2019, en esta categoría sub-17. Y bueno, va a ser un duero interesante de 90 minutos o más, porque de empatarse el partido tendría que irse directo a la tanda de penales, y estén pendientes amigos, porque tendremos la transmisión a través del Facebook Live en Lente Deportivo Oficial, a través de nuestra imagen televisión también para todo Quetzaltenango y siete municipios a través de Servicable y TV Cable. Así que este sábado hay actividad interesante lo que puede hacer la categoría sub-17, tanto de Xela como del equipo de Siquinala, y acá les presentamos a los protagonistas del equipo de Xelajú Mario Camposeco, gracias a Agua Linda, pureza natural, porque Agua Linda te cae bien. Escuchemos entonces a los protagonistas previos a la gran final. Los dejamos fuera comunicaciones, fue un partido muy complicado, 35 minutos del segundo tiempo donde nos arrinconaron mucho, pero gracias a Dios nos dio fuerzas para seguir adelante, y esperemos dar lo mejor, esperamos dar lo mejor y para salir campeones. 90 minutos o más, porque esto se puede definir en los 90 minutos o desde la tanda de penal, y ha sido vital tu participación atajando penales, no solo en fase de clasificación, sino en esta última fase de semifinales. Sí, como lo dices, he atajado algunos penales, gracias a Dios se me ha dado, esperamos en Dios ganarlo en los 90 minutos, y si él quiere, en la tanda de penales. Sí, hicimos una convivencia para estar más unidos y ir más motivados para el partido de la final. ¿Cómo se ve el equipo de Sequinara? Pues yo una vez pude jugar contra ellos y pudimos ganar, pero es una final y es un partido diferente, hay que luchar, porque ellos también van a proponer, y nosotros tenemos que proponer también para poder sacar un buen resultado. ¿Cómo nos hizo tu participación? ¿Tienes buena pegada de media distancia? Sí, gracias a Dios, es una de mis fuerzas. La única forma de manejarlo es venir jugando como lo hemos estado haciendo, con el orden que hemos tenido, con la misma garra, con la misma mentalidad positiva. Siempre y cuando teniendo en cuenta que Sequinara va a ser un rival que no se va a dar a regalar, pero igual tenemos que jugarle de la misma forma en la que pudimos jugarle al equipo anterior, que fueron los cremas. ¿Cómo hacerlo en el estadio Guillermo Ló, en la final? Sí, pues como le repito, con tranquilidad, con la garra del equipo y siempre confiando en nosotros, porque para tanto no es el estadio el que afecta, sino es entre nosotros mismos. Si tenemos la misma mentalidad y con la misma garra, pues sabemos que vamos a sacar un buen resultado y vamos a traer ese trofeo a casa. Es bueno tener jugadores y tener opciones, entonces el equipo queda más fuerte, entonces para los entrenadores, para mí, en mi opinión, buenísimo, excelente que reingresen esos jugadores para que tengamos más opciones también de recambios y todo eso. ¿Está completo el equipo Luis Claudio para poder entrarle con todos esos 90 minutos? Sí, es José, está completo el equipo, como usted dice, regresa dos jugadores que estaban sancionados, eran jugadores importantes que fueron titulares, que son jugadores titulares y que nos aportan muchísimo. Entonces el equipo está completo, está completo, mañana tenemos todavía el último entrenamiento para definición final de todo eso, de la planificación y ahí aprendemos el viaje a Guatemala. El tema del campo allá en el estadio Guillermo Esloven de Amatitlán, ¿qué tal cómo se prevé el poder tener buen fútbol ahí dentro de este escenario deportivo? Sí, sí, es buena cancha, buena cancha, pienso que está bien para jugar, ¿verdad? Para disfrutarnos de esa final, una cancha que se presta para jugar, ¿verdad? Y como le digas, una final, una final hay que jugar. El agua es mi vida, es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el Progreso Chapin. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda, te cae bien.